¡Eso! Y vamos aplaudiendo con gozo, con toda libertad en esta tarde Vamos invitando al Espíritu Santo que nos llena hermanos A ver, a ver, a ver, a ver hermanos, a ver Estamos de fiesta con Cristo Jesús, a ver Si yo pregunto quién es el que vive Y es su nombre Y es su pueblo Y cómo nos sale una bulla A ver, a ver, a ver, a ver, su mano arriba Arriba, 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 su mano, su mano arriba hermanos Y vamos aplaudiendo con gozo, pégale duro a su palma ¡Eso es! Y vamos cantando, dice Ya llegó, ya llegó, ya grito Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó Siento en las manos, se sienten los pies, se sienten los mal en todo mi ser Siento en las manos, se sienten los pies, se sienten los mal en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un fuego Como un fuego Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema El Espíritu Santo me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema Así la cantamos al Espíritu Santo Con toda libertad en esta carrera Amoramos con gozo, Señor Que bendecimos tu nombre Ya llego, ya llego El Espíritu Santo ya llego Ya llego, ya llego El Espíritu Santo ya llego Siento las manos, se sienten los pies Se sienten que duerme en todo mi ser Ya llego, ya llego El Espíritu Santo ya llego Ya llego, ya llego El Espíritu Santo ya llego Siento las manos, se sienten los pies Se sienten que duerme en todo mi ser Siento las manos, se sienten los pies Se siente que eres reino de mi ser Aquel que caminó Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un fuego Como un fuego Cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema El Espíritu Santo me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema Y donde están los que dicen amén Dice gloria a Dios, hermanos Y esta es la comunidad La resurrección, chiqui, la buena vista Está de fiesta En honor a Jesucristo resucitado Gloria a Dios Amén Seguimos